Es difícil a veces entender la irracionalidad con la que actúa el régimen de Daniel Ortega. Estamos claros que es un régimen autoritario, violador de los derechos humanos, pero la perversidad y la crueldad ellos se encargan de practicarla cada día frente a actos concretos. Hace semanas alrededor de 500 nicaragüenses estuvieron varados, unos en la isla Gran Caimán y otros allí en los cruceros que trabajan porque el régimen de Nicaragua no les dejaba entrar, no les dejaba entrar en el contexto de la pandemia del coronavirus. Ahora mismo centenares de nicaragüenses están viviendo una situación similar en el sur de Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá y también en el norte, en Honduras y Guatemala. El día de hoy conversamos con Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, Defensora de los Derechos Humanos y con Ana Quiroz, directora del CISAS, que han estado apoyando activamente a estos nicaragüenses en las últimas semanas. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, Ana, por estar aquí en Platicandito. Gracias, Héctor, por la oportunidad de compartir con tu teleaudiencia. Hola, Héctor. Muchas gracias. Ana, ¿cuáles son las dimensiones de este problema entre los compatriotas que están en Panamá y otros de los que vamos a hablar luego en Costa Rica? La situación en Panamá, que es la que tiene un poco más de tiempo, ahí inicialmente eran 1,080 personas las que estaban ya listas para montarse al bus e irse para Nicaragua, según ellos, para en unas horas estar de regreso en su país, porque los que les vendieron la idea les dijeron que ya tenían todos los permisos listos. Entonces, esta gente llega y se encuentra con que no hay nada, con que no hay permisos, no hay buses, no hay ningún arreglo. Esta gente ya había cerrado sus contratos de arrendamiento, había empacado sus cosas y estaba lista para irse. Y se encuentra con que no hay nada, en ningún momento reciben una información adecuada. Y hoy y en estos días tienen ya más de tres semanas de estar en albergues cuando ellos creían que unas horas después estarían en Nicaragua. Eso les tiene desesperados, eso les tiene en una situación sumamente tensa. Y debemos recordar que ahí hay personas de la tercera edad, hay mujeres embarazadas, hay niños, hay niñas, y la salida hacia Nicaragua ha sido a cuenta gota. Les habían prometido inicialmente que serían 100 cada día, después 100 cada tres días. Y en realidad, en las tres semanas que llevan, han logrado salir apenas cinco grupos, ¿verdad? Y ahora están llegando más a los albergues. Y eso, por supuesto, aumenta la tensión. Violeta, hay nicaragüenses en la frontera Honduras y Guatemala que están con la intención de regresar al país. Algunos ya regresaron. Bueno, ¿quiénes son estos nicaragüenses? ¿Cuál es el perfil de ellos? ¿Y qué dimensiones tiene el problema aquí en el norte? Una buena parte son efectivamente migrantes económicos. O sea, una buena parte son ciudadanos nicaragüenses que mantienen a sus familias en Nicaragua. Que son parte de ese Producto Interno Bruto, que son los que aseguran que haya comida en centenares de casas en Nicaragua. Es realmente dramático que esa persona que se parte el lomo trabajando, viviendo en muchos casos en condiciones diferentes a las que uno puede vivir cuando esté en su casa, en su país, asignados, alquilando entre varios, en la rebusca, etcétera, luego sean tratados de esa forma. O sea, hay gente que mensualmente está mandando su remesa para el colegio, para la comida, para las medicinas, etcétera. Creo que además es parte del impacto económico que está atendiendo la pandemia en Nicaragua, que es totalmente invisibilizado, ¿verdad? Nadie habla de esto, sobre el tema desempleo, sobre el tema reducción de remesas, sobre el tema falta de oportunidades de promover iniciativas económicas, pero además el impacto que está teniendo en el mundo y particularmente en la región en donde están migrando los nicaragüenses que salieron efectivamente en búsqueda de oportunidades mayoritariamente. O sea, y los países, los gobiernos en sí mismos y como región deberían de estar ya trabajando. O sea, la pandemia, además del grado impacto que tiene en términos de salud y en términos de costos en vida directamente, tiene un altísimo costo económico que debería de estarse ya barajando como alternativas para enfrentarlo. Y solamente quiero mencionar esto, o sea, no solamente no hay alternativas, sino que se les está tratando las embajadas de Nicaragua en los países de la región, ni siquiera atienden sus llamadas telefónicas. O sea, llegan los nicaragüenses, les cierran las puertas. O sea, los mismos migrantes que, mira, se vuelan el lomo trabajando para poder mandar el centavo para la mesa en Nicaragua son tratados luego en esas embajadas casi como delincuentes. No les contestan las llamadas. A una de las líderes que encabezó el grupo que estaba ahorita entre la frontera y Honduras y Guatemala, al final le bloquearon el teléfono para que la embajadora no pudiera seguir recibiendo mensajes ni marcando sus números. O sea, son tratados como parias, ¿me entiendes? Como ciudadanos de tercera categoría, que creo que es de las partes más dramáticas de esta situación. Pero algunos de los que provenían del norte de Centroamérica, Violeta, lograron ingresar al país hace algunos días. Mira, entró un primer grupo de algo más de 40 nicaragüenses después de estar aproximadamente 12 días durmiendo a la intemperie, durmiendo en los pasillos de una gasolinera. Y efectivamente, como mencionaba antes, tiene que ver con el cierre de las oportunidades económicas que antes tenían y que ahora no tienen por el impacto de la pandemia y que tienen que ver también con el altísimo nivel de alerta sanitaria que hay en estos países, ¿verdad? O sea, hay cuarentenas muy estrictas que no les permiten ninguna oportunidad de buscar alternativas económicas. Y la mayoría de ellos están afuera por esa razón, por alternativas económicas para poder llevar comida a los hogares nicaragüenses, a sus hijos, a sus mamás, a sus familiares en Nicaragua, que un número importante de ellos dependen precisamente de esa persona que manda la remesa. Ana, el comportamiento del embajador de Ortega en Panamá no ha sido muy distinto al que señalaba Violeta. No, ha sido incluso peor porque Marvin Ortega, porque hay que decirlo con nombre y apellido, reaccionó muy agresivamente en contra de las personas que trataron de hablar con él y de pedirle algún apoyo. Y le dijo que él no tenía ninguna obligación, que si ellos se habían ido por su cuenta, que por su cuenta se regresaran. Un elemento, Héctor, que es importante recordar es que ellos no están pudiendo entrar porque el gobierno no los deja. No es nada más que no pueden entrar por algo. Es porque el gobierno no los deja entrar. Porque los países vecinos, tanto Costa Rica como Honduras, han dado el beneplácito para que pasen y entren a su país. Sin embargo, el tranque, por ponerlo invisible, es el gobierno de Nicaragua. Y con eso, el gobierno de Nicaragua está violentando una vez más la constitución política que establece en el artículo 31 el derecho al libre tránsito, a establecer la vivienda, el lugar de vivienda donde al nicaragüense o a la nicaragüense le place y para entrar y salir de su país cuando quiera. Entonces, creo que ese es, en última instancia, en términos de institucionalidad, una forma más del gobierno de Nicaragua de violentar los derechos de los y las nicaragüenses. Ana, se conoció hace un par de días que hay un grupo de nicaragüenses que están viviendo una situación especialmente dura en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es la situación actual de los que todavía están en Panamá? Siguen en el caso de Panamá. Hay alrededor de 580 que siguen entrampados. Este, porque tampoco es que dejaron pasar a los 100 en cada ocasión. Este, y como decía, algunos han estado sumándose a los albergues. La situación en los albergues, el gobierno de Panamá ha hecho un esfuerzo sobrehumano, pero debemos pensar que son mil y resto de personas, que hay que darles de comer, que hay que darles cuestiones higiénicas, tres tiempos al día por lo menos, y por ya casi, por, nos acercamos a un mes. Evidentemente la situación se va poniendo tensa. Este, la, si bien reciben los tres tiempos, pues ya se cansaron de la, de la comida que recibían. Y me imagino que el gobierno de Panamá también está resintiendo el tiempo que ha pasado. Adicionalmente, hay alrededor de 150 nicaragüenses, provenientes principalmente de Panamá, que se, que, que viajaron por su cuenta, y que están parados en Peñas Blancas. Están en tierra de nadie, o más bien están en territorio nicaragüense, pero que Nicaragua no reconoce, porque ellos salieron de Costa Rica y Nicaragua no los dejó entrar. Entonces, esos están en el peor de los mundos, porque no los protege Costa Rica, no los protege, por supuesto, nunca los ha protegido Nicaragua, pero ni siquiera les deja conseguir agua, o sea, no les deja acceso ni siquiera a la paja, ¿verdad? Y hay personas mayores, hay niños y niñas, y es una situación sumamente dramática. Les están exigiendo, este, la prueba del COVID de manera reciente, pero ellos no pueden regresarse a Costa Rica a hacerse la prueba, porque Costa Rica ya los dejó salir, y por supuesto que no los va a volver a dejar entrar, porque no es su responsabilidad. Y nos han pedido que contactáramos a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja nicaragüense no tiene las pruebas, así que nada puede hacer. Nadie más que el gobierno de Nicaragua tiene las pruebas. Entonces ellos saben, o sea, al pedirles ese requisito, saben que las personas que están ahí no lo pueden cumplir. Y vas a agregar un dato más, Violeta, sobre la situación en la frontera Honduras-Guatemala, por un lado, y por el otro lado, ¿qué gestiones se han hecho a nivel internacional para lograr que el régimen de Ortega permita la entrada a estos nicaragüenses? En el momento hay un poco más de 80 nicaragüenses en otras fronteras entre Guatemala y Honduras. En una situación casi similar a la que tuvieron los 40 que entraron el domingo, la gente está durmiendo en la calle, está durmiendo en la orilla de la carretera, está durmiendo en la acera, hay personas con sondas, ancianos, niños, o sea, una situación, y en una situación migratoria similar a la que menciona Ana, hay gente que ya a Guatemala le selló la salida, y Honduras no la deja entrar, mientras el gobierno de Nicaragua no garantice que también nos van a dejar entrar, o sea, están en un limbo migratorio. Efectivamente, tal y como vos mencionabas, el grupo de activistas, defensores, hemos estado apoyando esto, hemos estado trabajando para que haya una respuesta institucional, o sea, más allá de la gestión particular con el grupo X, ¿entendés? Porque es una puerta que se abre y se cierra inmediatamente, o sea, desde diferentes instancias se ha hablado de que los países de la región se acuerde un corredor humanitario para poder lograr esta migración, como te decía antes, es gente que probablemente en Nicaragua no va a encontrar empleo en este momento, pero es gente que quiere llegar a su casa, o sea, es gente que no va a tener que pagar alquiler en su ranchito, pues, en su casita, es gente que quiere, como Zaira Laguna, que quería ir a ver morir a su abuela, y no pudo llegar a ver morir a su abuela, o sea, le negaron la entrada, estuvo ahí, ella recibió la noticia de la muerte de su abuelita, acostada en el piso en una gasolinera, y pudo haberlo hecho, y no lo hizo, o sea, llegó 48 horas después de que la señora la enterraron, ¿me entiendes? O sea, es un asunto de humanidad, es un asunto de responsabilidad, y de justicia, tal y como mencionaba Ana hace un rato, entonces se está siguiendo, se ha seguido insistiendo con la Organización Internacional de Migrantes, con el SICA, con los órganos de Naciones Unidas, para que presionen al gobierno de la región, para que se pongan de acuerdo, y definan un corredor humanitario respetuoso, ¿verdad? Que pueda garantizarles el derecho al tránsito, el retorno a sus hogares, a estas personas, de manera segura y rápida. Solamente quisiera mencionar que efectivamente, o sea, esa lógica de que si no venís con la prueba, no puedes entrar, o sea, es al revés, todos los países del mundo lo que hacen es que te hacen la prueba, y no te niegan la entrada, lo que te hacen es que si son positivos, te mandan a cuarentena, y algunos países a un lugar específico que el gobierno ha planteado, y otros, pues te mandan a tu casa con control, pero no es que no te van a dejar entrar, o sea, es el gobierno de nuestros países, los que deberían de estar obligados, pues a 100 mil, 200 mil donaciones de prueba, que al final se usan para otras cosas, para garantizar que los invitados a ASTO, no estén infestados, y no para garantizar que nuestros migrantes puedan entrar, de manera segura y rápida a sus casas. Es más, en otros países los gobiernos se han encargado de repatriar a sus con nacionales, que quieren regresar a estar en su casa, a estar con su familia, en medio de la pandemia, esos gobiernos han facilitado el ingreso, el reingreso a su país de sus compatriotas, pero el rey Medellín Ortega no hace eso, hace todo lo contrario. Ana, ¿qué han dicho otros actores de la vida nacional en Nicaragua respecto a este tema? Y también entiendo que ustedes han hecho gestiones con otros interlocutores internacionales. Hay una preocupación generalizada por esta gente. Creo que la magnitud del problema de estas personas, frente a la cantidad de problemas que vive el promedio de los nicaragüenses, pierde un poco la dimensión. Pero sí hay preocupación del resto. Hay distintas organizaciones de derechos humanos, hay grupos de las personas víctimas de abril, grupos de activismo social, las defensoras de derechos humanos, que se han manifestado al respecto. Creo que una de las cosas, o sea, nosotros hemos hablado con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ellos se han manifestado en varias ocasiones, hemos conversado con la CIDH, hemos conversado con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Costa Rica, con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Guatemala, y todos nos terminan diciendo, si por nosotros fuera ya estuvieran en su casa, el problema no somos nosotros, el problema es su gobierno, el problema es el gobierno de Nicaragua, que no deje entrar a su gente. Sin duda, Violeta, esto da pie, hay causa para abrir un juicio internacional al régimen de Ortega, también por esta razón. ¿Han considerado eso? Sí, con toda seguridad, pues esto se suma a la lista de delitos que han venido cometiendo en contra de los ciudadanos nicaragüenses, pues en contra de los nicaragüenses. Tenemos ahí a 80 nicaragüenses que están viviendo de la solidaridad, de la caridad, de las muestras de apoyo, de iglesias que les están llegando a dejar comida, equipos para su higiene, etcétera, pero que efectivamente si no hay una respuesta rápida, el primer grupo llegó a estar 12 días ahí, ¿verdad? Esperemos de que cualquier otro grupo, el grupo de Panamá, no sé exactamente cuánto tiene, yo creo que ya tiene varias semanas. Tiene tres semanas. Exactamente, o sea, son nuestros migrantes, son los migrantes que están, yo quiero hacer un énfasis en esto, garantizando la comida de centenares de familias que pagan impuestos en Nicaragua y que mantienen al gobierno de Nicaragua. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Violeta, por sus declaraciones, por sus informaciones, y la sociedad nicaragüense, los distintos actores políticos deben colocar este tema en la agenda nacional. Ortega debe permitir el regreso de estos nicaragüenses a su país. Es su derecho político, es su derecho humano. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes aquí en Platicandito.